¡Suscríbete! ¡Buenas tardes a la gente de las cámaras de González Tour, muchachos! ¡Buenas tardes a la gente de Photo Chat de mi amigo Daniel Lozarte, la gente de González Tour! ¡Buenas tardes, muchachos! ¡Buenas tardes! ¡Vamos rapidito, rapidito! ¡Chico Bestia Remolino! ¡Edgardito Bichota, Larva Tonda! ¡Voy llamando! ¡Atención, atención! ¡Rapidito, rapidito! ¡Me van acompañando, muchachos! ¡Atención, me van acompañando, muchachos! ¡Chico Bestia Remolino, Larva Tonda! ¡Voy llamando! ¡Chico Bestia Remolino, Larva Tonda! ¡Voy llamando! ¡Edgardito Bichota! ¡Edgardito Bichota! ¡Voy llamando, muchachos! ¡Así que atención! ¡Vamos rapidito, rapidito, rapidito! ¡Vamos llamando a los ejemplares por rotonda, muchachos! ¡Una vez presentados los cuatro ejemplares de la rotonda! ¡Vamos abriendo el juego en el palco de remate, muchachos! ¡Una vez presentados los cuatro ejemplares! ¡Vamos abriendo el juego en el palco de remate! ¡Así que atención, atención! ¡Rapidito, Chico Bestia Remolino! ¡Edgardito Bichota, Larva Tonda, muchachos! ¡En la tarde olímpica del vaguaje! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo carrera, muchachos! ¡Se ha concertado nuestro amigo el Marcelo Santillán, muchachos! ¡Siete clásicos cuadreros! ¡Chico Bestia Remolino! ¡Edgardito Bichota, muchachos! ¡Jerito Luna Negra, la tercera! ¡La cuarta Impacto Cumpista! ¡La quinta Taquiña Diablita Black Boy, muchachos! ¡Así que atención! ¡Vamos rapidito, rapidito, rapidito! ¡Rapidito, muchachos! ¡Presentamos los caballos de la rotonda! ¡Presentamos los caballos de la rotonda! ¡Se abre el juego acá en el palco de remate, muchachos! ¡Se abre el juego en el palco de remate! ¡Está mi amigo Mariano Ceja con toda su gente! ¡Trabajando en el palco de remate, muchachos! ¡Así que una vez que presento los cuatro ejemplares en la rotonda, señores! ¡Se abre el juego, muchachos! ¡Se abre el juego, se abre el juego, muchachos! ¡Bien presentados los cuatro ejemplares! ¡Ah, ya se viene el Edgardito! ¡Ay, ya se viene el Edgardito! ¡Luego de un parate largo, muchachos! ¡Se viene el Edgardito! ¡Ah, el lindo Edgardito, muchachos! ¡Ah, el lindo Edgardito! ¡Corre, te lo llevo, bichato, muchachos! ¡Ah, el lindo Edgardito! ¡A ver, a ver! ¡Abra, me encanta, muchachos! ¡Abra, me encanta que él se viene el Edgardito! ¡Qué lindo Edgardito! ¡Estuvo Virgen de Guachana! ¡La gente que rechaza, santo, muchachos! ¡A los lautitos! ¡A los lautitos que está lindo! ¡Qué lindo, huelde Edgardito, eh! ¡Qué lindo, huelde Edgardito, muchachos! ¡El Ejemplar que va a estar haciendo la partida de la segunda carrera, muchachos! ¡Hacen una vueltita más, hacen una vueltita más, hacen una vueltita más! ¡Tenemos tiempo, muchachos! ¡Vamos llamando a la gente, chicos! ¡Vete, vamos llamando a la gente a Remolino! ¡Chico, vete a Remolino, muchachos! ¡Lindo está Edgardito acá! ¡Lindo está Edgardito, muchachos! ¡Felicidades, chicas, muchachos! ¡Gracias, señores y señores! ¡Presentado Edgardito, Ejemplar, que va a estar haciendo la segunda carrera! ¡Acá se viene Chico Bestia también! ¡Ahí se vienen los dos! ¡Ahí se vienen los dos, señores! ¡Ahí está Remolino, que se quedó con una linda carrera el fin de semana por allá por el vencido! ¡Ahí está Remolino, acá está Chico Bestia! ¡Acá está Chico Bestia! ¡Ahí es lindo, Estranche! ¡Muchachos, qué dieron de comer esta vez, muchachos! ¡A la flautita! ¡Qué dieron de comer estos muchachos! ¡Ve a ver que están lindos, muchachos! ¡Qué lindo está! ¡Está lindo Remolino, está lindo Chico Bestia, muchachos! ¡Está lindo Remolino, está lindo Chico Bestia, muchachos! ¡Vamos rapiditos, vamos rapiditos, vamos rapiditos! ¡Chico, vete a Remolino, edición de ir sacando la cancha! ¡Chico, vete a Remolino, edición de ir sacando la cancha, muchachos! Vamos rapidito con la primera linda de esta tarde Remolino Chico Bestia presenta muchachos A la flautita A la flautita, que linda flaca muchachos Que linda flaca muchachos Bichota muchachos Bichota muchachos que están haciendo la partida del caballo de Ticardito muchachos Está linda la flaquita muchachos Que linda está la lleva muchachos Están los cuatro ejemplares presentados en la ratonda muchachos Hacen una botita más Hacen una botita más Están los cuatro ejemplares presentados en la ratonda muchachos A partir de este momento muchachos A partir de este momento Se abre el juego muchachos En el palco de remate A partir de este momento se abre el juego en el palco de remate muchachos Vamos Gracias a la gente de Bichota, gracias a la gente de Garrito Chico Bestia Remolino Chico Bestia Remolino a la cancha Chico Bestia y el Garrido, un patinito Se tiene la otra mano Cuando el monte despierta por el cantar de las charatas Hace capullo en la garganta una copla queriendo salir Los hermanos Florencio y Vladimir se unieron pa' soltar una entonada Que causa corazonada en el pecho de cualquiera Hace temblar la tierra y en el monte hace sendero Aquí cantan los hermanos Florencio y Vladimir Agüero Amigo yo lo quiero y como él no quiere a su padre No lo voy a querer No somos de la misma sangre Estas son las coplas que se cantan allá en el pago En el monte bajo el rancho con un mate a su costado Estará bien entonado el hombre para soldarla Esta copla bien chaqueña ya se flora en su garganta He pedido que le cante y no es tanto para cantar Si me lo pide un sobrino Y no se lo puedo negar La carerita olor a monte pa' que lo bailen todas las queolladas Se crece con el luto Y cuando saben que me ausento Yo nunca voy a olvidar Al pueblo que represento Yo nunca voy a olvidar Yo nunca voy a olvidar Yo tuve un potrillo lindo doradillo Bajo un algarrobo se escucha un relincho Tenía buena hierba te amansó mi tarta Al verte tan lindo te llamo pirata ¡Vamos! Hice un pecado corriendo pared Que montaba el diablo que ha sacado mi gel Y en todo mi palco carrera ganó, caballos piratas abiertos por el sol. A mi Chaco sin fronteras, ese que me vio nacer, en el corazón lo llevo a del grito de mi ser. Las costumbres de un chaqueño, de alma siempre cantaré, abrazado a la distancia, pensando que volveré. Melodía montarás, cuando va por aclarar, un jilguero enamorado, cante en el algarrobal. Yo me invito a que conozca, donde quema fuerte el sol, en el pago la vertiente, tengo el rancho del campo. Cuando canta la orfita en el mito el que has plantado, llueve en mis ojos tal vez de verme apenado.